Y la NASA lanzó una misión para estrellar deliberadamente una nave espacial contra un asteroide. Un ensayo para ello es necesario en caso de que la humanidad necesite algún día impedir que una roca espacial gigante acabe con la vida en la Tierra. Una misión que puede sonar a ciencia ficción. La nave espacial DART de la NASA partió a las 22 horas y 21 minutos hora local de la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California. Su objetivo es encontrarse y chocarse con Dimorphos, una luna de 160 metros de ancho que rodea a un asteroide mucho mayor llamado Didymos. Juntos forman un sistema que orbita en torno del Sol. Si bien estos asteroides no representan ninguna amenaza para nuestro planeta, sí pertenecen a una clase de cuerpos conocidos como objetos cercanos a la Tierra, que se aproximan a menos de 50 millones de kilómetros. Por eso servirán para este experimento de la Oficina de Coordinación de la Defensa Planetaria, que está más interesada en los cuerpos que tienen un tamaño superior a los 140 metros, pues estos sí tienen el potencial de arrasar ciudades o regiones enteras con una energía superior a la de las bombas nucleares. La idea de la misión DART, que tuvo un costo de 330 millones de dólares, es tratar de aprender a cómo desviar una amenaza para la vida en la Tierra. El impacto de la sonda con el par de rocas debería producirse en el otoño boreal de 2022, a 11 millones de kilómetros de distancia del planeta.